Solo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como el ave que en el camino Rompió las cuerdas de su cantar Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la bruma El zorza, la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás, muere la esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Oye mi lamento, que confío al viento Todo es dolor cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Clara mañana, bello rosal Brilla la estrella, canta la fuente Ríe en la vida, porque tú estás Cuando no estás, muere la esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Oye mi lamento, que confío al viento Todo es dolor cuando tú no estás Con el alma, que confío al viento Tu te vas, se va mi el problema Tu te vas, se va mi el problema Así es lo que no estás み, si tú te vas Suja, 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 suja Trúja, suja, suja Comas, igual tu te vas Cuatro, suja, suja Yo, tu te vas Chie, tu te vas